Bueno, como les decía, la gente del banco, muy agradecido. Me habían invitado en otras oportunidades, no había podido venir. Esta es mi primera vez acá. Bueno, un aprecio personal muy grande a la gente del banco por el trabajo que realizan y por la función que tiene en la sociedad San Rafaelina, único banco cooperativo. En estos momentos donde se habla mucho de especulación, de capital financiero, tener unos referentes de la banca cooperativa como es el Credit Cop, verdaderamente es fundamental para San Rafael. Yo actualmente tengo 38 años, empecé a los 18 y afortunadamente vengo trabajando siempre, primero en Buenos Aires y hace 11 años, 12 años que vivo acá en San Rafael, trabajando tanto para la Muni como para medios privados. Me ha tocado trabajar en Diario San Rafael, en LB4 y también ahora en el municipio. Sí, también en tiempos de hobby me dedico un poco a escribir, a hacer algo de literatura vinculada más que nada al mundo del fútbol. En lo personal estoy desde el 2013 involucrado en la sección deportiva de Diario San Rafael y el año pasado tuve la primera experiencia en forma grupal, en integrar un panel justamente fuera de juego. Carlos Díaz era el conductor, Iván Rivas y Luis Joffre, que se encargaba de hacer los móviles. Nosotros estábamos en Infinita Tarde junto a Pablo, Eduardo y Nadia, un programa que se llevaba a cabo de 13 a 15.30 en LB4, un programa de entretenimiento para descomprimir un poco de un día con malas noticias, un día agitado. Un programa que era una charla de amigos realmente con los oyentes del otro lado que nos hicieron el aguante. Así que bueno, un gran honor. Muy bien, muy contenta realmente. No lo esperaba sinceramente. Y bueno, siendo tan joven una invitación tan importante como es la del Banco Credit Coop, me ha hecho sentir muy feliz y muy contenta, así que muy orgullosa. Bueno, y también es un placer estar acá. Agradecemos a toda la gente que organiza esto y también un gusto, un gusto porque no todos los días se da esto. Así que gracias, gracias a toda la gente que está detrás.